En Chile, el apruebo a una nueva constitución superó todas las previsiones, alcanzando casi el 80%. Es la mayor derrota del pinochetismo en las urnas y es consecuencia directa de la revuelta social lanzada un año atrás por millones de chilenos y chilenas. Pero es también una fenomenal derrota de la clase política, ya que por un porcentaje superior la población rechazó que la nueva constituyente sea integrada por los partidos políticos. Veamos el análisis que Raúl Civechi realiza de este triunfo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, según la geografía de cada quien. Esta semana hemos tenido en América Latina algunos hechos bien importantes. Yo voy a mencionar tres, por orden de importancia para mí. La minga y el paro de las centrales sindicales en Colombia, el triunfo del MAS en las elecciones de Bolivia y el triunfo del apruebo en Chile por una mayoría muy considerable. Ya hemos hablado de la minga, ustedes tienen mucha información de la minga porque viven en Colombia, por lo menos la casa matriz de desde abajo. Y sobre el MAS, dos palabras, este es un triunfo apabullante, 55%, 8 puntos más que los que sacó Evo Morales un año atrás. A mi modo de ver eso se explica por dos razones. Una, porque un año de gobierno de la derecha o de la ultraderecha, golpista, ha mostrado los desastres que puede provocar y la población estaba muy molesta, muy enojada por el tema de la pandemia además. De modo que se volcó masivamente en el MAS. Y segundo, y esto es bien importante, porque no se presentó Evo Morales. El hecho de que haya un recambio con una persona candidata a la vicepresidencia como David Choquehuanca, respaldado directamente por los movimientos, implicó que esos ocho puntos de diferencia también se relacionen con este recambio después de 14 años de gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, una apertura a un nuevo proceso que muchos en Bolivia valoran como la posibilidad de una reconducción del proceso de cambios. Y finalmente lo que voy a dedicar, los minutos principales de este programa, es a comentar lo que sucedió en Chile. En Chile, después del levantamiento de la revuelta popular lanzada en octubre pasado, 18 de octubre, comenzando por una lucha contra el aumento del precio del transporte, 30 pesos, que es muy poquito, pero que ya hay una saturación. Esa revuelta fue conducida por la izquierda y la derecha y una parte de la sociedad chilena hacia la reforma constitucional. En Chile rige la reforma del 80, previsitada por el régimen y ganada, por supuesto, hecha por el régimen de Augusto Pinochet, que es considerado como una de las peores herencias de la dictadura. Y el 15 de noviembre se hace un acuerdo entre la derecha y parte de la izquierda, Concertación, Frente Amplio, el Partido Comunista quedó por fuera y sectores del Frente Amplio también, para una nueva constitución. Tras casi un mes de protestas, habrá un plebiscito para cambiar la constitución en Chile. El Congreso llegó a un histórico acuerdo en la madrugada del viernes para convocar en abril de 2020 una consulta popular por una nueva carta magna que sustituya a la que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Que, pandemia mediante, se trasladó al pasado fin de semana, al pasado domingo, y había dos opciones, el apruebo, o sea, apruebo convocar una asamblea constituyente, o el no apruebo. Bueno, el apruebo sacó casi un 80% de votos, y esto es importante porque en general se creía que podía sacar más de un 60, 70 daban los más optimistas, y consiguió un 80. El no apruebo, o sea, el pinochetismo duro sacó solo el 20%, o sea que en Chile va a haber una nueva constitución. Y a partir de ahí aparecen como dos tendencias, había una segunda urna donde se decidía si la constituyente era mixta, o sea, con partidos políticos y representantes ciudadanos, o solo representantes ciudadanos, y esto sacó un 1% más que ese 80, casi 80% que sacó el apruebo, lo que revela un rechazo a la clase política muy potente. A partir de aquí se abre un escenario en el cual en abril hay que convocar elecciones a la asamblea constituyente, 155 cargos. Aquí hay una serie de problemas, porque evidentemente la clase política no va a aceptar cualquier cosa. El primer problema es que para los artículos de la nueva constitución que se redacten y la constitución como tal, de esa asamblea constituyente tienen que tener dos tercios de los votos. Entonces tiene que haber por lo menos dos tercios de personas que estén en consonancia con la revuelta que continúa, y esto es una traba porque el pinochetismo más los sectores de derecha del arco político actual, como la democracia cristiana, que ha sido continuista, o neoliberales como los socialistas, la socialdemocracia, es seguro que van a cosechar más de un tercio de votos. Primer gran problema. Segundo problema, se abre una forma de elección que es la que rige en Chile, que se llama la ley de ONT, que es la que rige en España, que tiene una peculiaridad. Las candidaturas mayoritarias obtienen más representación que el porcentaje de votos que sacan. Si usted tiene el 40% de los votos, puede tener mayoría absoluta en el parlamento o en este caso en la asamblea constituyente. ¿A dónde lleva esta ley de ONT? A que las agrupaciones mayoritarias o las que establecen alianzas consiguen una sobre representación. Y esto hace que las las alianzas que se tejan en torno al menor cambio posible de la constitución vayan a estar sobre representadas. Y las candidaturas ciudadanas, que van a tener dificultades para establecerse, para llegar a las urnas, también van a tener dificultades. A esto se debe sumar que a último momento un sector de la derecha pinochetista, Lavín, apoyó el apruebo cuando ya se veía que el apruebo iba a triunfar, de modo de subirse al carro. A mí esto me da para pensar mucho y lo que reflexiono es lo siguiente. De aquí a abril, los sectores de la derecha pinochetista y de la derecha neoliberal, los pinochetistas también son neoliberales, están en excelentes condiciones para tener un resultado favorable. Esto es muy distinto a lo que sucedió con la constitución colombiana en el 91, donde sectores que venían de la lucha armada, de la guerrilla, tuvieron una representación muy importante, en concreto el M-19, en la asamblea constituyente. Y aún así salió una constitución que, aunque tiene aspectos muy positivos, es una constitución neoliberal, que dio pie a un avance del neoliberalismo. Yo creo que el resultado en Chile, y en esto no soy nada optimista, así como creo que fue un gran triunfo, va a estar amenazado por esta tendencia a que haya una constitución neoliberal. Aquí hay un sector amplio de la ciudadanía, este 80% hubiera sido impensable sin la revuelta que se lanza en octubre y que sacó millones de personas a la calle y que deslegitimizó a la clase política, deslegitimó, perdón. La situación es compleja. Yo creo que en Chile hay dos potencias que necesitan, en estos seis meses que hay por delante hasta abril, seis, siete meses, necesitan potenciarse. Una es la organización territorial. Ya hay más de 200 asambleas territoriales. Eso necesita profundizarse, consolidarse. Y, en segundo lugar, la movilización. Sin una amplia movilización ciudadana, sin una amplia movilización popular, es muy probable que la derecha consiga, la derecha y sus aliados, ¿verdad? O sea, digamos, los neoliberales consiguen reconducir el proceso. Entonces, aquí están los desafíos y los problemas por delante. Y para terminar, quiero hacer otra reflexión. Las constituciones son papeles, son documentos. A veces los pueblos consiguen colocar en las constituciones cosas muy interesantes. Y aquí me voy a referir a dos elementos, a dos constituciones que se aprobaron bajo el progresismo en torno al 2008-2009. La de Ecuador y la de Bolivia. Esas constituciones, la de Ecuador es muy avanzada en el terreno de los derechos de la naturaleza. Fíjense que es la primera constitución en el mundo que estampa en su texto la naturaleza como sujeto de derechos, el buen vivir. Con otras palabras, en la de Bolivia también aparece en forma destacada el buen vivir, el suma causa y suma camaña, según las diferentes denominaciones de los pueblos originarios. Sin embargo, pese a eso, el neoliberalismo y el extractivismo han seguido avanzando. El neoliberalismo y el extractivismo crecen de forma exponencial en Ecuador en los últimos 10, 12 años y en Bolivia. ¿Qué me lleva a reflexionar esto? Que por más interesante que sea la constitución, por más avanzadas que sean las leyes, si no hay una fuerza social que haga que se cumplan, son papeles. Papel mojado, solemos decir. Por el sentido de que se desgasta, de que es blando, de que no tiene poder por sí mismo. Y aquí introduzco una reflexión de un gran historiador chileno, Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, que tiene una frase para mí maravillosa que dice, tener derechos y no tener poder no sirve de mucho. Porque las constituciones hablan de los derechos, como dije en el caso de Ecuador y Bolivia, pero además hablan del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, pero no se cumplen. Entonces yo creo que en estos casos, como el de Chile que estamos comentando, si la sociedad civil, si los sectores populares no están sólidamente organizados y con capacidad de movilizarse, pueden llegar a tener una constitución mejor, sin duda, peor no va a ser, que la que heredaron de Pinochet, pero aún así van a estar muy lejos, muy lejos de que esos derechos, de que esas cuestiones que se introducen en la constitución tengan algún nivel de cumplimiento. O sea, es la hora de los pueblos, pero es la hora de la organización y de la movilización. El triunfo de todo pueblo en su lucha por una mejor sociedad debe ser asumido como un logro de todos los que soñamos con una vida en dignidad. Celebramos el logro alcanzado por el pueblo chileno, que con su ejemplo nos marca una ruta y un inmenso reto a las sociedades como la colombiana, anclada en el pasado a pesar de contar con una constitución de escasos 30 años.